Ante el descubrimiento de la nueva cepa en nuestro país, el alcalde del distrito de Santiago de Cao manifestó que tomará como medida de prevención cerrar el mercado los días domingo, para que se pueda realizar la limpieza y desinfección en los puestos. Ya la ministra de salud anunció la nueva cepa que ha ingresado a nuestro país, entonces tenemos que tomar ya algunas decisiones inmediatas y más que todo prevenir. Por eso es que reuní a cada presidente de comercio, no solamente de la parada, sino del mercado y también de las lozas deportivas que lo tienen ciertos ciudadanos representándolos, para poder concretar esta reunión de que los días domingos se van a cerrar los mercados porque vamos a tener un trabajo de desinfección y funigación. Entonces todos hemos aceptado, todos han aceptado este compromiso y como municipalidad también hemos aceptado el compromiso con lo que es la funigación, un trabajo en conjunto para tratar de prevenir lo que se viene aquejando y se viene anunciando, la nueva cepa. Entonces yo vuelvo a pedirle a la población que tome un poco de conciencia, esto no es un juego, ya le hemos pasado la primera pandemia que aún todavía no podemos pasar de esta etapa, pero sí podemos contrarrestarla con lo que se viene haciendo, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la desinfección, entonces tenemos que seguir asumiendo el compromiso. También el día de ayer, en hora de la noche, en las noticias sabemos que este nuevo virus que viene aquejando ya presuntamente tiene de mayor influencia en los jóvenes. Entonces, y los jóvenes hoy en día son los que están desacatando, digamos, las normas y esto es un riesgo total para la población de poder tener un contagio mayor en nuestra jurisdicción. Ahora, ¿se tiene alcalde por bien quizás volver a esta desinfección en la central de los mercados? ¿Se ha visto eso también? Sí, justamente por eso es que en hora de la mañana también estuve reunido con los de la contrata que están haciendo el mantenimiento del mercado para tratar de acelerar y puedan concretar este trabajo para poder ya hacer el ingreso de los comerciantes que se encuentran en las afueras. Y este es un punto también relevante, entonces tenemos que acelerar y trabajar todos en conjunto por lo que se viene aquejando, ¿no? Tenemos que contrarrestar este virus. ¿Se van a mantener ahí? ¿Se está viendo quizás una reubicación para ellos? Bueno, también se está viendo eso, una posible reubicación, ¿no? Ya hoy día en hora de la mañana, aproximadamente a las 11, arribaron 20 militares aproximadamente. Entonces ya se encuentran instalados en la Casa de la Cultura, entonces ya comenzamos nuevamente a salir con los operativos con mucho más fuerza. Espero que la población lo tome a bien, no esperemos vuelta a estar lamentando vidas. Entonces, todos tenemos un compromiso, todos tenemos que tratar de salvaguardar la vida íntegra de cada ciudadano, de cada familia, de cada joven, de cada niño, de cada adulto mayor. Ahora, ¿se ha pensado quizás en una disposición en parte de la municipalidad en cuanto al parámetro del proyecto de ello? Sí, bueno, lo primero es la ordenanza tratando de que los domingos se cierre el mercado, ¿no? Y con el patrullaje integrado, la Policía Nacional también involucrada, las cuales también han aceptado la disposición que se ha dado de poder cerrar los mercados y hacer el patrullaje para tratar de ver que posibles comerciantes que vienen en vehículos menores o vehículos mayores estén en las afueras o en el cerco perimétrico del mercado. Esto va a estar totalmente cerrado. Se les pide desde allá, ustedes como medio de comunicación, puedan tratar de apoyarnos en la publicación y anticipar a estos comerciantes que vienen de afuera traiendo fruta o verduras o algunos tubérculos de que puedan ingresar los días domingos. Se va a tratar nuevamente de hacer un trabajo en conjunto con las juntas vecinales en cada sector para tomar las previsiones del caso.